¡Suscríbete al canal! En vivo desde el Centro Cultural del Gimnasio Moderno, presentando a... Juliana Estrada Diana Gaviria Felipe Gómez Andrea González Rafael Guerrero Marcela Herrera Camila Hidalgo Natalia Elisarazo Lorena Medina Antonio Mejía Camila Mejía Luis Mesa Carol Muñoz José David Nieto Catalina Ortiz Diego Pinzón Álvaro Reynoso Sebastián Silva Ingrid Romero Joana Saavedra Suat Rujana Salas Andrea Salazar Santiago Sánchez Camilo Tello Alejandra Torres Sebastián Velásquez María Angélica Zapata Y muchos más La participación especial de... Memo James y Nixon Un espectacular show de teatro circense acrobático aéreo ambientado con música en vivo Y además, el gran lanzamiento del primer LibDoc universitario en Colombia Estos son los Premios a la Excelencia 2010-1 Comunicación, una ventana al mundo Conducidos por Carlos Andrés Aldarriaga y María Adelaida Villegas Con el apoyo de... Samarkanda Logistics Pride Fondo de Estudiantes Seguros Bolívar Magnética Pizza 1969 Gourmet Twice Benefits and Descamps Smoking Alexis Vargas Y SA Bienvenidos